Nuevos hechos de violencia se han registrado, esta vez en el municipio de Colón, Departamento de Libertad. Un hombre recibió al menos 30 impactos de arma de fuego. A continuación le presentamos la nota. La víctima era un joven de aproximadamente 19 años. Se dirigía a su casa en bicicleta. Fue interceptado y los agresores descargaron más de una decena de balas. Venía un carro de Oriente a Poniente y fue interceptado por varios sujetos. Según lo que dicen los padres, venía del gimnasio. Faltaban unos cuantos metros para llegar a su casa. La fiscalía descartó que fuera miembro de grupos delictivos. Han masacrado a otros salvadoreños más. Eso es lo que se tiene ahorita. Exagerado la cantidad de disparos que ha recibido esta persona. Un ciudadano que aparentemente había venido hace un mes de Estados Unidos. Se desconoce el móvil. El crimen se registró en la colonia San Antonio y pasaje 3 del municipio de Colón, Departamento de la Libertad. El Ministerio Público se negó a dar la identidad de la víctima argumentando que dicha información podría entorpecer la investigación que apenas comienza. Víctor Hernández, TCS Noticias.